Hola Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo episodio de El Universo. Imagina cómo sería el impacto de un billón de explosiones atómicas. No tienes que imaginarlo. Lo vives diariamente. La única estrella de nuestro sistema solar genera esta increíble cantidad de energía que da vida a nuestro planeta y a la vez amenaza con destruirlo. The History Channel presenta Secretos del Sol. El Sol es la fuente de poder de nuestro sistema solar. Un incinerador en erupción con una carga explosiva termonuclear y explosiones masivas. La cantidad de masa que emite el Sol hacia el espacio puede ser equivalente al monte Everest. A una distancia de 150 millones de kilómetros, pareciera que estamos a salvo de la furia del Sol, pero en realidad lo estamos. No importa lo que el Sol esté haciendo, sobre todo en los tiempos modernos. A medida que se acerca el centro del Sol, mientras esté rota, aumenta la zona de riesgo. Con algunos expertos prediciendo el estallido de la actividad solar más violento en la historia moderna, nunca ha sido más importante entender los secretos del Sol. Existen miles de millones de estrellas en el universo, pero sólo una domina nuestro vecindario cósmico. El Sol. Es una esfera infernal, compuesta en su mayor parte por hidrógeno y helio, sobrecalentados hasta llegar a ser plasma que arde a millones de grados. Su superficie se arrebata con violentas explosiones, mientras emite tormentas de radiación letal a millones de kilómetros hacia el espacio exterior. Nuestro Sol es un tipo de estrella conocido como enana amarilla. Amarilla por el color de su superficie, y enana porque es pequeña para ser una estrella. Sin embargo, el tamaño es relativo, ya que en todo su volumen podrían caber un millón de planetas Tierra. En nuestro sistema solar no hay una estrella más grande que el Sol. En un perímetro de millones de kilómetros es un enorme éxito celeste. El Sol es bastante grande, domina todo nuestro sistema solar. No sólo es la estrella más grande del sistema solar, sino que es la única estrella en el sistema solar. Se encuentra rodeado por un montón de cuerpos más pequeños, a los que llamamos planetas y lunas, pero el Sol es nuestra estrella. Nuestra estrella es una fuente enorme de calor y energía. La temperatura en su superficie es de 5.500 grados centígrados y genera 380.000 millones de megavatios de poder. Esto eclipsa cualquier escala humana. La presa Hoover en Nevada sólo genera 2.080 megavatios. En un segundo, el Sol produce más energía de la que se ha utilizado en toda la historia de la civilización humana. Todo ese poder, en un abrir y cerrar de ojo, se ha estado produciendo de la misma forma por miles de millones de años. Los primeros astrónomos no entendían muy bien cómo el Sol podía generar tanta energía por un periodo de tiempo tan prolongado. Ese fue el primer misterio, cómo el Sol generaba su energía. A principios del siglo XIX, los científicos suponían que el Sol funcionaba como cualquier fuego en la Tierra, que tenía una fuente de combustible, tal vez carbón, que se quemaba lentamente. Pero había un grave problema con esta teoría. Tengo fuego delante de mí. Si quiero mantenerlo encendido, debo seguir añadiendole madera. Este fuego durará tal vez una hora, a menos que le ponga un poco más de madera. Ahora, si tengo un montón de madera del tamaño de todo el Sol y de alguna forma tengo el oxígeno suficiente para quemarlo, tomaría cinco o seis mil años quemarlo todo. Es un tiempo largo, pero no suficiente para mantener la vida en la Tierra. Para principios del siglo XX, las fechas arrojadas por el carbono de las rocas y fósiles de la Tierra probaron que el Sol había existido con una temperatura suficiente para mantener la vida. No por miles, sino por miles de millones de años. Si quisieras hacer un fuego que tenga esa duración, necesitarías 72 millones de millones de troncos de leña que corresponderían a 12.000 por cada hombre, mujer y niño del planeta. Obviamente, existían algunos procesos no conocidos en la Tierra que estaban suministrándole energía al Sol. Durante la década de los 20, los científicos encontraron la respuesta al enigma en un proceso que más tarde se utilizaría como insumo para la bomba de hidrógeno, la fusión nuclear. La fusión ocurre cuando los átomos chocan entre sí a altas velocidades y literalmente se fusionan. No obstante, para que esto pueda ocurrir, las condiciones deben ser las adecuadas. Para que suceda cualquier interacción entre estos dos protones, ambos con cargas eléctricas positivas y que por lo tanto se repelen mutuamente, deben acercarse lo suficiente. Para que esto pueda pasar, la temperatura debe ser muy alta. Así las partículas se mueven rápidamente con una densidad tal que chocan unas con otras, acercándose lo suficiente para fusionarse. El núcleo del Sol es el caldero perfecto para la fusión nuclear. Es el lugar más caliente del sistema solar con una temperatura sofocante de 15 millones de grados centígrados. Además, es increíblemente denso. Es tan denso, es 10 veces más denso que el plomo. Con eso, uno pensaría que debería ser sólido. Pero debido a las temperaturas tan altas, se mantiene como plasma. Si se calienta un gas a muy alta temperatura, los electrones se desprenden de los átomos y flotan alrededor de las partículas. El comportamiento de la materia en este punto es muy diferente al de los gases. Por esa razón, este estado tiene otro nombre, plasma. Para entender realmente lo que sucede en el núcleo del Sol, uno debe imaginarse lo casi inimaginable. Además de estudiar el Sol, juego billar, y el Sol es un lugar donde miles y millones de partículas chocan e interactúan entre sí. Lo que hace que parezca una mesa de billar cósmica en una escala inimaginable. No importa cuán fuerte le pegues a una bola, nunca le darás lo suficientemente fuerte como para fusionarla con otra bola. Hay tanta presión y la densidad es tan alta en el núcleo del Sol que si dos objetos chocan entre sí, de seguro se fusionan. En el Sol, estos objetos son átomos de hidrógeno, los cuales son comprimidos por la inmensa presión y forman átomos de helio. En este proceso de fusión, el átomo resultante es ligeramente menos pesado que los átomos que los crearon. La masa faltante es liberada en forma de energía. En el interior del Sol, cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en 595 toneladas de helio. Los 5 millones de toneladas de masa perdida en el proceso se convierten en energía que equivale a mil millones de bombas de hidrógeno de un megatón. Eso cada segundo. Cuando observas el cosmos, el proceso que genera mayor cantidad de energía de gratis es aquel que se lleva a cabo en los centros de las estrellas como el Sol. Ahora sabemos que el Sol genera energía por fusión nuclear. Es el único combustible que conocemos que puede mantener encendido al Sol suficiente tiempo para sostener la vida en la Tierra por miles de millones de años. La luz del Sol es tan fundamental para la vida que no hay dudas al respecto. Pero la manera en la que la luz llega desde allá hasta aquí resulta ser una historia increíble. La energía generada en el proceso de fusiones transportadas desde el centro por partículas de luz y calor llamada fotones. Los que traen los cálidos son rayos del Sol hasta la Tierra. Para llegar hasta nuestro planeta, estos viajeros resplandecientes provenientes de nuestra estrella más cercana deben tomar un largo y sinuoso camino a través de todas las capas del Sol como el recorrido de Dante a través de los niveles del infierno. Primero, el fotón entra en una gruesa zona radioactiva de aproximadamente 300.000 kilómetros. La región es tan densa que el fotón constantemente tropieza con otras partículas como átomos de hidrógeno y helio. Lucha por salir en un patrón caótico en zigzag al que los científicos llaman camino aleatorio. Un fotón no puede escapar sin interactuar una y otra vez. Es absorbido por los átomos y vuelto a emitir y esto puede suceder millones de veces. La densidad disminuye a medida que se acerca a la superficie, lo que facilita la salida y disminuye la cantidad de colisiones e interacciones. Cuando finalmente alcanza aproximadamente 210.000 kilómetros de distancia de la superficie, el fotón entra en la zona conductora donde el paso es mucho más rápido. Es trasladado hacia arriba por una especie de impulso de ebullición a través de enormes columnas de gas a cientos de kilómetros por hora. Solo le toma 10 días emerger de la superficie solar. Este increíble viaje casi termina una vez que el fotón se eleva a través de los ligeros gases de la atmósfera solar. Desde allí, solo toma 8 minutos para que viaje 150 millones de kilómetros por el espacio y llegue a nuestro planeta. Increíblemente, para el momento en el que la luz solar llega a nuestro planeta Tierra, ya lleva existiendo cientos de miles de años, tal vez millones de años. Para el Sol, incluso un millón de años es un pequeño periodo de tiempo. El disco simple y perfecto que se observa en el atardecer revela la larga y violenta historia de nuestra estrella. Es una bola de fuego engendrada hace miles de millones de años en una enorme explosión conocida como una supernova. Luego de la explosión titánica en la cual explotó una estrella mucho más grande que el Sol, se formó una gran nube de gas mucho más grande que nuestro sistema solar en la que pequeños cúmulos de materia gradualmente se agruparon. Hace aproximadamente 5 mil millones de años, 10 mil millones de años luego del Big Bang, evento que los científicos consideran como el inicio de nuestro universo, esta nube empezó a colapsar por el efecto de la gravedad. Probablemente nuestro sistema solar se erigió de un cúmulo de gas cuya fuerza de gravedad lo fue uniendo y gradualmente fue girando a medida que se iba compactando como un patinador que encoge sus brazos al hacer un giro. Y esto prosiguió hasta que la estrella y los diversos planetas se agruparon a su alrededor y cuando la estrella alcanzó la suficiente densidad comenzó a fusionarse y empezó a brillar. ¿Por qué los científicos creen que el sol nació de los restos de una supernova? La evidencia se encuentra bajo nuestros pies. Elementos complejos y pesados como el uranio que extraemos de las minas para alimentar nuestras plantas nucleares no pudieron haber sido creados en el sol. La razón es simple, una estrella de ese tamaño no puede producir el calor suficiente para crear elementos más pesados que el hierro. Elementos pesados como el uranio solo pueden ser generados en explosiones cósmicas catastróficas. La Tierra y los demás planetas del sistema solar se formaron a partir del mismo cúmulo de gas que dio origen al sol. En este proceso el sol acaparó el 99% de la masa. Eso significa que es el objeto más grande en nuestro vecindario cósmico con la fuerza gravitacional más fuerte. Por eso todo lo demás gira a su alrededor. De todos los planetas la Tierra obtuvo un lugar privilegiado en relación al sol. Si estuviéramos más cerca nuestros océanos se evaporarían y el suelo sería tan caliente que podría derretir el plomo y si estuviéramos más lejos nuestro planeta sería un páramo congelado. Es una especie de ricitos de oro y los tres osos ni muy caliente ni muy frío. Debe ser la temperatura ideal y aquí estamos a unos 150 millones de kilómetros de distancia del sol y muy felices de que sea así. Somos afortunados de estar aquí de alguna forma. Estamos aquí porque tuvimos las condiciones adecuadas para que sucediera. Tal vez la Tierra esté en el lugar adecuado del sistema solar. Sin embargo estamos lo suficientemente cerca del sol como para ser objeto de su furia.